Te vi, me viste al principio, fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora y por debajo de la mesa Tu te conto con mi bota, fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba, a las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario, nuestro amigo el calendario nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos dos extraños, no sé quién tomó y tomarlo ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba, a las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana Yeah 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 Pasando el tiempo, analizando la ruptura, la aversión que tiene el luna Pasando el tiempo, analizando la ruptura, la aversión que tiene el luna Pero si está De tanto amarnos nos volvimos dos extraños, no sé quién tomó y tomó, ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos repitamos, lo de la primera cita Yeah Yeah Otro chisme más que te cae, estoy canso de te llevar y traer Ey Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante, las cosas ya no son como antes Y Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ah Ahora resulta que vivo en despierta y te tengo guardada en el pecho, bebé, según quién Según quién Dile al que te está informando, que te está mal informando, que te informe bien Ahora tengo un culo inédito, que se lleva a todos los méritos Ya conmigo porque quiere, tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético, que yo estoy tranquilo en México Paso mierda que tú hablas, te compré papel higiénico Que en puta te dijo que aún te lloro Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho y te tengo guardada en el pecho, bebé, según quién Según quién Según quién Ayer te vi Solita Esa carita bonita Te hablo que mamocita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté Y hace más de un mes Te dejaste con el bobo Ok Qué hueputas ganas tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeans y tú como te ves de culona Qué hueputas ganas tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loco por darte Con ese jeans y tú como te ves de culona No pa' monte el guayeteo Fumeteo en la disco mero perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir No para imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Me ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Me ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entreno Empieza el toque toque moja esta flow sereno Te ponía caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entreno Empieza el toque toque moja esta Hijo de puta ganas tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loco por darte Con ese jeans y tú como te ves de culona Ayer te vi solita Solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estas provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté Y hace mas de un mes Déjate con algo a ver Que de puta ganas tengo de besarte De besarte Te mentiría si no entiendo por darte Tu...tu...tu...tu...tu...tu...tu...tu...tu...tu...tu...tu...tu...tu...tu...tu...tu...tu...lu...la Don't worry about feelings